hola hoy os vamos a enseñar otro tipo de base recordar que los las bases estas están especialmente hechas para que podáis montar una antena en vuestro coche sin necesidad de tener lo que agujerear bien de forma fija la podéis dejar o bien la podéis montar y quitar en un principio ahora vamos a utilizar la bl 12 es una base que realmente queda muy disimulada lleva dos tornillos allen te viene ya con una llave para apretarlo y esta base normalmente se utiliza o bien en los coches que son cuatro volúmenes que tienen culo o bien en los coches como por ejemplo vamos a ponerlo ahora un pad finder en un 4x4 en la parte de adelante veréis que montada queda bastante disimulado para ello lo que vamos a hacer también es utilizar un cable para que veáis más o menos la simulación de cómo se pondría en un emisor este sería el conector que lleva esta base empezaríamos por poner quitamos el protector por poner el conector enroscado aquí es muy importante que primero hagáis este paso porque lógicamente cuando luego la tengamos situada el conector no lo podréis poner lo apretáis bien quedaría el cable con el conector que corresponde a la emisora en otra punta o sin conector para poderlo pasar por el motor y luego soldaréis lo que sería el pl o el conector en el que vosotros utilicen una vez pasado el cable lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta introducirlo en este en esta especie de resorte para que él lo que sería el portón delantero pase por aquí para que no pellizque el cable como veis queda aquí doblado que es donde va a ir el cable y el portón de acuerdo ponemos el protector para que no estropee el capó y ahora vamos a pasar a ponerlo en el coche lo que haremos será abrir el capó delantero para poder trabajar cómodamente y nosotros lo vamos a situar por ejemplo aquí vale lo que haremos será introducirlo así y ahora lo único que queda es apretarlo con la llave allen la llave allen ya va incluida en lo que es el soporte estos soportes los podéis encontrar todos en el apartado soportes de antena en nuestra página www.locuradigital.com ahí encontraréis este modelo y muchos más es importante que lo apretéis bien para que haga buena masa el cable lo pasaríamos dentro del motor y luego lo pasaríamos hacia la parte delantera del coche una vez situado esto ya podemos cerrar el capó y como veis queda muy disimulado este soporte también nos permite reducir un poco el grado de inclinación para que la antena quede recta lo único que haríamos sería sacar el tapón la luta que también se vende por separado os lo digo porque esto normalmente a veces se pierde y es conveniente lo encontráis en nuestra página como luta o tapón es conveniente para que no se moje todo y que no pasa nada y aunque se moje no entra el agua dentro aquí como veréis hay una una tuerca es la que aflojaríamos para que esta base nos diera la inclinación que nosotros queremos esta base tiene una pequeña rótula que la podemos desviar para un lado unos grados o para otro haciendo que la antena quede completamente recta a partir de aquí apretaríamos lo que sería esta tuerca con una llave y aquí enroscaríamos la antena cuando sacamos la antena tapamos y como veis queda perfectamente y muy disimulada bueno pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo